Entregar lo mejor de nosotros nos trajo hasta aquí. Con la misma garra que el mundo nos conoce en el campo de juego, nos movemos en el campo de la producción. Somos una sociedad de criadores que comparte un legado. Son 160 años de selección, tradición e investigación lo que nos trajo hasta aquí. Aquí ser criadores nos define y nos enorgullece. Porque hace más de un siglo que estamos produciendo alimento todos los días. Una historia y un legado que lejos de ser del pasado, es presente, es futuro. Hoy, por primera vez en la historia, un toro 100% uruguayo fue incorporado a los rodeos de Norteamérica. Uno de los mercados de genética más exigentes del mundo. Aquí sentimos orgullo, no por ser los mejores, sino por entregar lo mejor. Aquí protegemos el legado de lo mejor de nuestra cultura. Esa que reproducimos como a un rodeo Pampa más a lo largo y ancho del país. Aquí medimos la fuerza con justicidad. Aquí medimos la prosperidad con datos. E investigamos para estar seguros y avanzar por el camino correcto. Aquí el Pampa es sinónimo de algo más que Hereford. Es cultura. Es familia. Es identidad. Aquí es donde estamos criando futuro. Hereford, Uruguay. Criadores desde 1864.